Canto pide mil flores de pradera, tres canto vieja tapera en pago de lo vivido. Aún del tiempo no olvido los años de Mocetón, en el patio de intención dejó la guitarra rota y en cada pasto una nota del viento le hizo canción. Entre algunas sinacías de rodaga creciente, cubre como un ser viviente un tronco de casuarina. Donde estaba la cocina es todo tierra pareja y aunque de a poco se aleja me sorprende de improviso el aroma de los guisos que solía ser la vieja. Lo recuerdo Don Damasio disfrutando de la brisa en una silla petiza sentado bajo la calle. La dejé y lo abrió despacio con más años que un consejo y allá lo retrata lejos con arrugas en su cara como si el tiempo se apiara a conversar con el viejo. Allá está el sauce y llorón con el álamo plateado, el bajo lo ha conservado con algo de esa razón. El polero y el cedón marcan al pozo un camino y aunque no está lo imagino con aquel barrio redondo que mi padre echaba al fondo y allí refrescaba el vino. Me veo con mis hermanos juntando la leña fina para encender la cocina en la mañana temprano. El revuelto que Casiano comía con carne y cebolla y veo a la vieja criolla que cualquier cosa utiliza para limpiar con ceniza el fondo de alguna olla. Recuerdo el mate cocido con leche recién sacada y la galleta ensopada con muchos días corridos. Ese tiempo que se ha ido difícilmente se olvida y le agradezco a la vida que a pesar de la pobreza jamás nos faltó a la mesa un buen plato de comida. El polvo oriento camino de otro tiempo transitado parece haberse asociado al adelanto mexicano. Por ahí se fue el campesino después de una gran hazaña y más de un diosio se extraña al ver que de tal manera se ha convertido en papel a gran parte de la campaña. Al desperdíme mirándonos a la ranquera para adentro. He de volver a tu encuentro para seguirte cantando. Me voy porque está brillando la luna por la pradera. Igual que un duende que espera misterioso en el vacío con lágrimas de rocío que llora por vos tapera.